Hola, soy Florencio Ulloa, analista zonal de discapacidades y de bonos Joaquín Gallegos Lara y les invito a ver el informativo del MIES semanal. A través de ruedas de prensa, autoridades del MIES informaron sobre nuevas inclusiones en bonos y pensiones a nivel nacional. Vamos a pasar de 852 mil beneficiarios a 992 mil usuarios de las transferencias monetarias. La ministra Berenice Cordero, junto a Patricia Marroquín, primera dama de la República de Guatemala, visitaron el Centro de Desarrollo Infantil Antonio Gil en Quito, con el objetivo de compartir información acerca de la política pública de la primera infancia en el marco de Misión Ternura. MIES y Municipio de Quito suscribieron convenio para atención de grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad. El convenio tiene tres componentes, alcalde, como hemos acordado. Uno importante y bien grande es habitantes de calle. Este es un reto enorme. En segundo lugar, en el tema de movilidad humana, también es acordar con ustedes los temas del manejo público. El otro tema que hemos acordado es trabajo infantil. El cuarto elemento con el que estamos trabajando es los trabajos relacionados con el apoyo y la asistencia técnica para hacer cambios sustanciales, efectivos en la calidad de los nuevos acentos y así asegurar que el servicio esté operativo en buenas condiciones. Con el objetivo de fortalecer las capacidades económicas en favor de las familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano, el MIES inauguró el Centro de Inclusión Económica en la provincia de Loro. Un total de 70 familias usuarias del Bono de Desarrollo Humano y del Crédito de Desarrollo Humano de Pastaza, Mera y Santa Clara se capacitaron a través de la Escuela de Inclusión Económica. En el primer módulo que teníamos era organización. Para mí es importante, o sea, organizar con las otras personas, estar de acuerdo con lo que vamos a hacer, que para el pollo, hay para unos productos que siembran papachina, hay para la tienda. ¡Inclusión para toda la vida! El Gobierno de Todos